Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Ven y pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. El niño agradece por esta voluntad, vení pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que han nacido ya. Ven, pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que han nacido ya.